Radio Miraflores presenta Somos INCES Un espacio interactivo, ameno y educativo para la formación productiva de nuestra juventud y de quienes apuestan al triunfo de Venezuela Bajo el lema, formar produciendo, producir formando Acompaña a Wickelman Ángel en Somos INCES Buenos días, buenos días mi gente Bienvenidos y bienvenidas a Somos INCES Radio En esta edición, la número 204 Agradecemos su amable sintonía en nombre del presidente de la Fundación Radio Miraflores El general de brigada Jorge Eliezer Márquez Monsalve En la vicepresidencia José Manuel Blanco Díaz En la coordinación general se encuentra Sandra Jiménez Llegamos a ustedes como todos los jueves de 10 a 11 de la mañana por Radio Miraflores La voz de la verdad como señal matriz en la ciudad de Caracas Bajo la 95.9 FM En la producción general de Somos INCES Radio Pasamos la lista Se encuentran Jessica Lugo, Winter Rivero y Longina Tobar En la asistencia de producción María Fernanda Vargas, Miguel Llanes y Evo Lomora Junto a nuestro equipo de asesores comunicacionales del INCES en todo el país Edición y montaje Fernando Chacón En la conducción quienes tenemos el inmenso placer de acompañarles como todos los jueves hasta las 11 de la mañana Estefany López Santiago González Y Luis González Certificado de locución 46.346 Buenos días, buenos días a todos nuestros queridos internautas que nos siguen y escriben en las cuentas oficiales del INCES En Twitter como arroba INCES socialista También arroba somos INCES BZLA Les invitamos a seguirnos en Instagram, YouTube y Telenan como INCES socialista Y también Santiago, coméntanos Nuestra etiqueta, hashtag, fórmate en el INCES está al aire Está disponible para que ustedes interactúen con nosotros mediante ese hashtag o esa etiqueta En nuestro canal de YouTube, INCES socialista, pueden escuchar todas las ediciones de Somos INCES Radio ¿No es así, Estefany? Así es Santiago, claro que sí Y les recordamos a quienes nos sintonizan a estar preparados Que más adelante estaremos comentando en nuestra sección Hablan las redes, todos esos comentarios y mensajes que ustedes nos envían a través de nuestras plataformas Incluso podrán interactuar con el invitado de hoy Que es un invitado que promete el día de hoy ¿Verdad Luis? Así es Estefany, queridos radios Escucha que sintonizan la señal de Radio Miraflores Y precisamente en esta edición, la número 204 de Somos INCES Radio Estaremos conversando con nuestro invitado de la formación técnica profesional en el bachillerato Que se está realizando por parte del INCES Como una de las políticas educativas que viene adelantando el gobierno nacional Y precisamente tenemos de invitado al profesor Hernán Garbosa Nuestro gerente general de formación profesional del INCES Más adelante estaremos conversando con él Es importante que se queden sintonizando muchachos Porque al regreso tendremos el editorial, las noticias, nuestra sección favorita Hablan las redes Luego del corte musical le damos la más cordial bienvenida al licenciado Hernán Garbosa Nuestro gerente general de formación profesional del INCES Profesor, bienvenido a Somos INCES Radio Bueno, no, más bien para nosotros es un verdadero placer Y una extraordinaria oportunidad de poder compartir con ustedes Una mujer y unos hombres jóvenes que se han dedicado pues a este oficio tan extraordinario Como es la de hacer radio y sobre todo hacer radio desde la Casa de los Saberes Que es el INCES Así es, profe Profe, precisamente hemos estado observando las redes sociales del INCES Hemos estado viendo por ahí mucha noticia vinculada a la certificación de Y el acompañamiento que tenemos a los bachilleres, a los futuros bachilleres de educación media diversificada Y quisiéramos saber su opinión, por qué es tan importante esa formación técnica profesional en los jóvenes Esa solicitud, como debemos recordar, realizada por la FEBEM y la OVE al presidente de la República Y bueno, ya al INCES en la tarea incorporándose Bueno, no, esto es una oportunidad extraordinaria que vive en este momento la República Bolivariana de Venezuela De volver a encontrar la educación con el trabajo Es decir, hasta ahora nosotros hemos vivido varias décadas en las cuales le hemos dado mucha importancia al saber Y muy poca importancia al hacer Y este es el momento en que el sistema educativo venezolano retoma de nuevo Yo diría que de nuevo porque hay una... o sea, en alguna oportunidad el sistema educativo venezolano estuvo casado con la realidad Pero hasta en este momento nosotros estamos intentando hacer que el sistema educativo venezolano nuevamente le dé respuesta a las necesidades que tiene el país en materia de formación Es decir, que no nos eduquemos solo para leer y escribir Sino que nos eduquemos también para hacer todo ese conjunto de retos que tiene la economía nacional Porque somos un país, y esto lo tengo que decir sin peros en la lengua Somos un país que tiene muchísima riqueza Pero que yo diría que parte de toda la amenaza que tenemos nosotros de las grandes potencias Obedece a que no sabemos hacer... o sea, sabemos hacer muy poco con esa riqueza que tenemos Porque el sistema educativo no nos forma para procesar, para trabajar, para transformar esa riqueza material Esa riqueza natural que nos ofrece este gran y extraordinario territorio que tenemos nosotros en Venezuela Y todas las bondades que tiene la naturaleza venezolana Y que precisamente nos invita desde hacer en las comunidades En la edición anterior de Somos INSE Radio Conversábamos con nuestra querida profesora, ingeniero Laura Dávila Y precisamente la profe Laura nos decía eso Que la pandemia nos invitó a nosotros a crear el hacer Y quisiéramos también conocer, profe Precisamente el INSE incorporado en esta tarea Que, bueno, precisamente el presidente Nicolás Maduro A quien enviamos saludos especiales Le dio a nuestro presidente Wickelmann Esa tarea de que el INSE se incorporara, hiciera esa ruta ¿Cuál ha sido esa ruta iniciada por el INSE? Para vincular la formación técnica profesional en el actual sistema educativo Bueno, mira, la ruta que hemos emprendido este año escolar 2021-2022 Ha sido la de comenzar a formar a aquellos estudiantes Y aquellas estudiantes que están cursando en este momento el quinto año Y es el quinto año de bachillerato integral, de educación media integral Y el quinto año de educación técnica El sexto año, perdón El sexto año de educación técnica Y entonces, en este momento estamos abordando a todos aquellos estudiantes Que están en quinto año Y estamos intentando también que ellos aprendan algo que les sirva luego para trabajar Es decir, va a haber mucha disposición Y hay mucha disposición en la juventud venezolana en este momento De aprender ocupaciones de lo que antes se llamaba oficio Que le permitan no solo ser bachillerato sino también poder hacer algo para incorporarse al mundo del trabajo Pero además de eso, estamos acreditando los saberes que estos jóvenes O sea, porque hay dos procesos, el proceso de formación y el de acreditación Y en este caso, cuando estas jóvenes y estos jóvenes tienen saberes que han adquirido precisamente por la pandemia O porque lo han adquirido, lo han adquirido porque acompañan a sus padres, a sus madres Al proceso de producción de la economía familiar o de la economía comunitaria Han aprendido destrezas, competencias, habilidades para desempeñarse en un oficio Entonces, nosotros nos hacemos presentes para acreditar esos saberes y esos haceres Porque es que nosotros en educación hablamos mucho de saberes Pero muy poco hablamos de los haceres Y Simón Rodríguez decía que había que hablar de los haceres también Entonces, hablar de los haceres y acreditar esos saberes para que estas personas Dentro del sistema de trabajo formal puedan ingresar con una certificación ICE Que los acredita como hacedores y hacedoras de esas artes, de esos oficios que manejan Profe, ahí dentro de los programas formativos que tenemos en el INSE Es importante recordar que también está el bachillerato productivo Que comprende y capta a los jóvenes mayores de 15 años O personas mayores de 15 años desvinculadas al sistema educativo actual Y que, bueno, deseen salir con un perfil productivo ¿Cuál es esa diferencia que hay entre un bachillerato productivo, un bachiller de la educación media diversificada y el bachiller técnico? Nosotros aspiramos que a partir de esta experiencia que estamos desarrollando en este año escolar 21-22 Esa diferencia no exista más Es decir, el bachillerato que nosotros hacemos en el INSE, el bachillerato productivo Es un bachillerato que le da la oportunidad a los jóvenes, pero también a las adultas y los adultos De incorporarse al sistema educativo formal a través de la modalidad de jóvenes, adultas y adultos Pero que tiene como particularidad que durante su proceso de formación Que puede durar, si empieza desde sexto grado, tres años O nosotros vamos reconociendo también los estudios que han logrado en el sistema llamado formal Vamos reconociendo esos años, pero paralelo a eso tienen que aprender un oficio técnico Una ocupación técnica Entonces, pero en este momento, cuando estamos diseñando este programa que ordenó el presidente Nicolás Maduro En este momento yo creo que nadie más se va a graduar en el sistema educativo venezolano En cualquiera de sus modalidades, en cualquiera de sus tipos Porque estamos hablando no solo de educación pública, estamos hablando de la educación privada también Estamos hablando de esa educación que hacemos a través de la misión RIVA Estamos hablando del bachillerato productivo INSE Estamos hablando de la educación que inclusive se plantea con los privados y las privadas de libertad Nadie más va a poder graduarse de bachiller No es que no va a poder O sea, la intención que tenemos ahorita Porque pareciera que cuando digo que no se va a poder es como que si lo estuviéramos imponiendo O sea, ahorita, en este momento cuando alguien se gradúe de bachiller Va a obtener también la acreditación o la certificación De una ocupación que pueda desarrollar Que la va a aprender dentro del propio sistema educativo Es decir, que no va a tener que esperar graduarse de bachiller para aprender una ocupación Sino que durante su proceso de formación en bachillerato Va a aprender también una ocupación que de paso Yo no sé si me voy a adelantar a las preguntas que tú tienes Pero que de paso la vamos a extender a los otros años del bachillerato Ok, pero bueno, espero que tú me preguntes Sí, profe, precisamente hablando del sistema actual Del sistema de educación actual que tenemos Pudiésemos estar hablando que entre la formación técnica profesional En el bachillerato que se está dando actualmente ¿Implicaría un diálogo entre el actual sistema educativo Y la propuesta del INSEE es crear un subsistema de formación técnica profesional? Yo diría que sí O sea, hay algo importante Este es un paso tremendo que estamos dando Desde el INSEE y bajo la orientación del presidente Wikeman Ángel Que es que la educación comience a dialogar de nuevo con el mundo del trabajo Es decir, ¿para qué nos formamos? ¿Para qué estudiamos? No podemos estudiar solamente para obtener un título Porque eso ha sido parte de la visión que nos han imbuido a nosotros De la educación, que estudiamos solo para obtener títulos y títulos y títulos y títulos Y entonces usted ve que la gente presenta aquellos currículos así gordotes Con un pocotón de certificaciones y de títulos Pero que cuando uno pregunta, ¿pero qué sabes hacer? Pues nada, mucha teoría, mucha teoría, mucha teoría En un país que tiene abundantes recursos para transformar Pero que nadie sabe transformarlo Entonces tenemos doctores y doctoras en todas las especialidades habidas y por haber Pero no tenemos quien nos repare Voy a poner un ejemplo sencillito Que nos repare un micrófono Entonces, decimos esto porque este diálogo con la educación técnica Yo creo que llegó para no volver a desaparecer de la educación venezolana Es decir, la educación venezolana, tal como la ideó Simón Rodríguez Tal como se ha venido a plantear La planteó Luis Bertrán Prieto Figueroa, que fue el creador de este instituto Tiene que estar amarrada Tiene que estar, digamos que casada Con el hacer O sea, con lo que uno puede hacer O sea, no puede ser que nosotros tengamos Habitantes de las costas que no sepan pescar, que no sepan navegar Pero también no puede ser que nosotros tengamos habitantes de tierras fértiles Que no sepan cultivar nada Y eso ocurre en este momento Pero esto, en este momento Nosotros tenemos la intención Que eso desaparezca en la medida que En el bachillerato, paralelo a todo el currículo Que tiene el sistema educativo para formar en educación media También podamos formar para el trabajo Profe, tenemos que hacer un corte musical en Radio Miraflores Pero quiero dejarle una pregunta al aire Y precisamente, ¿cómo se está llevando a cabo la acreditación Información de los docentes Y los maestros técnicos voluntarios en los liceos? Importante, si estamos hablando de un subsistema De formación técnica profesional ¿Quién los va a preparar? Regresamos al aire una vez más Con tu programa Somos INCES Radio Por Radio Miraflores La voz de la verdad Profe, habíamos dejado una pregunta al aire Nos encontramos entrevistando a nuestro gerente general De formación profesional del INCES El licenciado Hernán Garbosa Y precisamente, habíamos dejado una pregunta ¿Cómo se está llevando a cabo la acreditación Información de docentes como maestros técnicos voluntarios En los liceos, profe? Ah, bueno, es que aquí hay que decir algo En honor a la verdad ¿Y qué hay que decir? Que ciertamente durante lo que va de este siglo Hemos hecho un intento en el sistema educativo Por rescatar el hacer Como parte del currículo de educación Recreación media Y eso se concretó En unas entidades que existen en cada plantel Que se llama Grupo de Creación y Recreación Productiva En ese grupo de creación y recreación productiva Que están en todos los planteles Acuden todos los estudiantes de todos los años A aprender algunos oficios En algunos ha sido extraordinario Porque hemos llegado solo a acreditar Lo que se ha mostrado O lo que se ha desarrollado allí Y esto va desde recreación Porque en algunos enseñan arte En otros enseñan Enseñan Este Estampado de franela Enseñan estampado de franela Y entonces Lo que hemos venido En algunos casos A completar algo Para que Ingresen en el currículo de INSE O simplemente Hemos hecho acreditación Entonces Hasta ahora Hemos contado con una participación extraordinaria De los docentes En donde hemos encontrado Estos grupos de creación y recreación Y hemos Acreditado Hasta el día de hoy 10.286 Docentes Que Pareciera una cifra pequeña Pero no es tan pequeña Porque entonces Estos docentes Se han convertido en formadores INSE Y formadoras INSE Que nos van a acompañar No solo en esta jornada Sino que nos van a seguir acompañando A lo largo De 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 todo este plan Que de paso La ministra Yelixia Santaella Está siguiendo con mucha atención Porque La ministra Yelixia Santaella También cree En esto En esta necesidad Que Que La educación media Este llena De De aceres De aceres Pues nosotros siempre hablamos de saber Y saber Y saber Pero muy poco hablamos de los aceres De como De como se Se hacen las cosas Eso que tu decías Hace rato Que La visión Robinsoniana De la educación Es Aprender Haciendo Eso que tenemos nosotros aquí Como Como lema En el INSE Entonces Hasta el momento Esta es la cantidad de docentes Seguimos acreditando docentes A lo largo de toda esta Esta semana Este es un plan que debe culminar A finales del mes de junio Y nosotros aspiramos A finales del mes de junio Llegar a la meta Pues que Que está planteada Que alcanza A los 380 mil Estudiantes de bachillerato Y de educación media ¿Cómo ¿Cómo es el proceso De captación De parte de los docentes? ¿Cómo se Cómo Como docente Cómo puedo participar O cómo puedo postularme A ser acreditado Por parte del INSE En cualquiera de los Haceres Que pueda De alguna forma U otra Tener en mi vida Las personas Las personas Que forman En los grupos De creación Y recreación Y producción No necesariamente Son profesores Digamos que Gente que estudia Educación Ahí pueden participar Los empleados Los obreros La gente De las comunidades El movimiento Bolivariano De familia Siempre y cuando Cuenten con personas Que tengan Cualidades Para Y que conozcan Una ocupación Entonces pueden Incorporarse allí A formar A los alumnos A los alumnos De quinto año Que en este momento Ya lo dije antes Solo son los alumnos De quinto año Entonces Ellos se van incorporando Nosotros los vamos Captando Porque bueno Ya están activos Están allí En los grupos De creación Y recreación Y producción Y una vez Que los captamos Si voluntariamente Ellos acceden A la acreditación Que es lo que estamos Haciendo en este momento Lo acreditamos En sus saberes Porque por ejemplo Es una persona Que se desempeña En el liceo Como empleado O sea Como empleada Es empleada administrativa Pero sabe cocinar Y tiene saberes En cocina Le acreditamos Esos saberes En cocina Le damos Una formación O sea Perdón Le damos No O sea Le acompañamos También con un proceso De formación básico En herramientas Pedagógicas Y entonces Ellos comienzan A formar El nombre del liceo Que de paso Es un objetivo Estratégico nuestro O sea Objetivamente Nosotros Pensamos Que todos Estamos en condiciones De formar Y que En la medida Que estas herramientas Pedagógicas Y estos saberes Que nosotros Y haceres Que nosotros Desarrollamos En el liceo Estén en manos De quienes Realmente producen El saber Que son Que son Los trabajadores Y las trabajadoras Ah bueno Nosotros Deberíamos tener Como 100 mil personas Que nos ayuden A formar En todo el país Que no necesariamente Tienen que ser Maestros Empleados En maestras Empleadas Del INSE Sino que En cualquier comunidad En cualquier entidad De trabajo Que nosotros En cualquier liceo Podamos Toparnos Como formador O una formadora INSEES Que interesante Profe Lo que Implica Este proceso Que se está Realizando En todo el país Cabe destacar Más de 10 mil Docentes Acreditados Interesante Esta cifra Pero profe Ahora vamos A una sección Que a nosotros Somos INSEES Radio Nos encanta ¿Cuál es muchachos? Es la sección Donde nosotros Compartimos Con todos Nuestros Internautas Y bueno Le damos la bienvenida A nuestra sección Hablan las redes Por aquí tenemos Algunas preguntas De nuestros oyentes Y bueno Nuestros queridos Internautas Por aquí le habla Estefany López Un placer Tenerlo aquí De verdad Muy importante Todo lo que Estamos acotando Y lo que se está Pues planteando ¿No? Algo Antes de darle el paso A mi compañero Santiago Que nos tiene Preguntas por ahí Que nos hacen Nuestros oyentes Quisiera Recalcar Que la importancia De poder Tener personas Que realmente Pues hagan el trabajo ¿No? Que lo que Lo que estábamos hablando ¿No? De los saberes Sabemos mucho Muchas cosas Pero no hay Realmente una persona Que se encargue De lo técnico ¿No? De las cosas Más 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 Que aunque uno Las ve bajas Son las más importantes Y era lo que nos planteaba No nada más Nuestro maestro Prieto Figueroa Sino también Pues nuestro maestro Simón Rodríguez Que sus pensamientos Robinsonianos Pues le tenemos Que dar utilidad Ahorita en este siglo Y por ahí Santiago nos tiene Un mensaje Bueno Buenos días Licenciado Hernán Le saluda Santiago González Gracias por su tiempo Dedicado aquí En nuestra cabina Gracias por Tomar Un tiempo En su agenda ¿No? Que sabemos Está muy ocupado Y queríamos Precisamente Hablando Todo este tema Productivo Todo este tema Educativo Que usted Que usted nos Regale un mensaje Para todos aquellos Jóvenes que nos Escuchan Todas aquellas personas Que se han tomado También su tiempo De sintonizar Nuestro programa Bueno mira 100% De esta población Estudiantil La hemos atendido Y que bueno También yo creo Que el mensaje Fundamental Que nosotros Tenemos que Que Tenemos que dirigir A la juventud En este momento Es No No solo es Aquel que dice Y que ratifica Que la juventud Es el futuro De este país Y son ustedes A quienes nosotros Les vamos a entregar Esta república Para que la sigan Conduciendo Por los destinos De emancipación Y libertad Que deben desarrollarse Sino que Si nosotros Seguimos El camino De la formación Técnica y profesional Como una Como una opción De estudio Y de formación No hay necesidad Muchachas y muchachos De dirigirse A ningún otro destino El destino Nuestro Está en Venezuela Nosotros tenemos En Venezuela Suficientes formas Suficientes recursos Para vivir Y este es el momento En que Tenemos que comenzar A construir A construir En este presente Lo que Lo que ustedes Van a hacer En el futuro Y Les estamos entregando Las herramientas Para que puedan Construir ese futuro A partir De lo que decíamos Decías tú Hace rato Tú decías Tú decías Que Es importante Comenzar A hacer Para que Para que La gente Nunca más Nos pueda Nos pueda quitar La libertad Que han intentado Quitarnos Para que nunca más Nosotros tengamos Es más Lo voy a decir Parece un Tremendismo Lo que voy a decir Pero para que Nosotros no podamos No tengamos Nunca más Que importar Lo que podemos Hacer en este país ¿Ok? Así es Bueno agradecemos Su tiempo Profesor Hernán Garbosa Nuestro gerente General De formación Profesional Del INSE Por su tiempo Por la mañana Del día de hoy Luego de escuchar Las declaraciones De nuestro primer invitado Queremos agradecerle En nombre del equipo De Somos INSE Radio Su tiempo Y su presencia Aquí que sabemos Que tienen una agenda Bastante ocupada Volvemos al aire En Somos INSE Radio Y me indica Desde el estudio De grabación Que tenemos un contacto Con Prensa INSE Regiones En nombre del equipo De Radio Miraflores Y Somos INSE Radio Desde Caracas Les saludamos Adelante Damos gracias Al pase Que recibimos De Radio Miraflores De Venezuela Para el programa Somos INSE Radio Desde Maracaibo Estado Zulia Soy Mariana Albarrán Me encuentro en estos momentos En el Liceo Fernando Lozada Liceo Que trabaja En la modalidad De adultos Y en el turno nocturno Me encuentro con el joven Jesús Ramírez De 24 años Quien se encuentra En estos momentos En su proceso De formación A través del Bachillerato Productivo En el área De elaboración De pan artesanal A ver Jesús ¿Qué nos podrías decir Acerca de esta experiencia Que se viene formulando A través del Bachillerato Productivo ¿En qué área Te encuentras En estos momentos Desempeñándote O recibiendo Atención? Ahorita me encuentro En el área De pan artesanal Y La experiencia Que tengo Ha sido Excelente Me han ayudado Los maestros Y ¿Cómo crees Que este tipo De formaciones Te va a ayudar Al momento De egresar Como bachiller Ya que tú Vas a regresar Con una certificación Adicional ¿Crees que te abriría Las puertas Del mercado laboral A un Otro tipo De formación Académica? ¿Qué beneficios Crees que traerá Este bachillerato productivo A muchos jóvenes Como tú? Bueno Este Ayudará Este Me va a ayudar A Si yo quiero Crear un negocio Muchas cosas Ayudar a mi familia A enseñarles A mi familia También ¿Y qué le dirías A aquellos jóvenes Que todavía No se han integrado Al bachillerato productivo O tienen alguna duda? ¿Qué experiencia O qué recomendación Le daría? Bueno Que Que Los animo A que vengan a estudiar Y que Se preparen Para el futuro ¿Y qué podrías decir Acerca de la atención Que has recibido De los Maestros técnicos Productivos Del INSEE? Excelente ¿Lo recomiendas? ¿Consideras Que están A la altura Del requerimiento De De esta formación? Sí Bueno Esta ha sido La experiencia Que tenemos Con este joven Jesús Ramírez De 24 años Estudiante del liceo Fernando Lozada ¿Qué crees Que te va a dejar Este proceso Del bachillerato productivo Y del UCRP? ¿Qué es lo que te va a aportar? Pienso que a muchos estudiantes Nos va a aportar La ideología Del trabajo Así como también Este Un sistema educacional Perfecto En el momento De salir del liceo Que mayormente Muchos adolescentes No tenemos Esa conciencia ¿Qué vamos a hacer después? Nos Ya Con este nuevo proyecto Nos están Garantizando Que tengamos un Seguro Por decirlo así De Ya tengamos Un material productivo En que presentar En algún momento ¿Qué beneficios Crees Que traería Para ti Egresar Con un Certificado Con un título De bachiller Pero que adicional Te otor De un aval Del INSE Que tiene Reconocimiento Internacional ¿Tú crees Que es favorable Para ti En el campo laboral En el campo académico? Por supuesto Considerando el hecho De que está avalado A nivel nacional E internacionalmente Y tiene sus reconocimientos Y méritos propios Pienso que es muy importante Tener la oportunidad De salir regresada De un liceo Tan importante Como es el Carraxelo Parra Pérez Y además Tener un título Ya como Bueno En el curso Que nos dieron De seguridad De higiene Industrial Bueno Damos un paso A los estudios Y agradecemos A Valeria Pineda Por haber compartido Con el equipo De Somos INSE Radio Desde Maracaibo Estado Zulia Desde el liceo Nacional Carraselo Parra Pérez Nos despedimos Un paso A los estudios Será hasta el próximo Contacto informativo Desde la isla De Margarita Para Somos INSE Radio Les reporta El Eita Césped Desde Antepaz Con testimonios De estudiantes Del liceo Francisco Antonio Rizquez En la Asunción Y de la ETA Gran Marical De Hacucho En el municipio Díaz Sector Carapacho Mi nombre Es Fabián Rodríguez Estudio En la unidad Educativa Liceo Bolivariano Gapar Marcano Cursante De quinto año Sección B Me acredité Para Dulcería Criolla Mecánica Automotriz Y Barbería Fabián Tú nos puedes Dar tu opinión Sobre esta experiencia De acreditaciones Que está haciendo En todos los liceos De Nueva Esparta Para todos los estudiantes De quinto y sexto año Sí Es una experiencia Demasiado No sé cómo explicar Es una experiencia Demasiado bonita Ya que Aparte de un De un Título como tal Aprendes muchas cosas Más Con tus compañeros Y de verdad Que es una experiencia Muy buena Y ojalá Se sigan haciendo Al transcurso De los años A todos los Quinto año Sexto Que están aquí En este día ¿Cómo crees tú Que te va a ayudar Esta experiencia Para el futuro? Me va a ayudar mucho Porque ya que estoy aquí He aprendido mucho Y sé que esto Esto es Un pequeño paso Y me va a servir Como una gran experiencia Cuando En un futuro Cuando yo decida Montar un local O algo así ¿Qué piensas estudiar En Una vez salir De bachillerato? Quiero Cursar O quiero estudiar En la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ¿Qué le dirías tú A un muchacho Que en el día de hoy Dice No, yo no quiero Yo no quiero hacer Esas formaciones INSE Yo no quiero acreditarme En el INSE ¿Qué le dirías Para incentivarlo? Yo digo que Tienen que hacerlo Porque Aparte que es un requisito Obligatorio Es una experiencia Muy bonita Que le puede servir De gran ayuda A futuro Ya si ellos Son un barbero Un ejemplo Y Y cursan Hacen este curso Y lo aprueban Ya tienen Van ganando Más experiencia Y eso les sirve En un futuro Para lo que quieran Llegar a hacer O montar un local O lo que puedan Llegar a hacer Lo que crean Que tengan la capacidad De hacer Y regresamos Al aire Con más de su programa Somos INSE Radio Transmitido Por Radio Miraflores La voz de la verdad La emisora Que nos da Un espacio al aire Todos los jueves De 10 a 11 de la mañana Antes de despedir El programa Y de decir La frase educativa Quería invitarlos A todos Desde el movimiento Somos Aprendices A que participen En el concurso Ecológico Que tenemos Un concurso Bien interesante De reciclaje Cuéntanos Stephanie Que otra información Nos tiene sobre Este concurso Claro que si Santiago El concurso Es de materiales Aprovechables 2022 Las inscripciones Son desde el 11 de mayo Hasta el 17 de mayo Los invitamos A mandar un correo A juventud INSE BZLA Arroba Gmail Punto com Con sus siguientes datos Nombre Y apellido Cédula Teléfono Gmail Estatus En el INSE Aprendiz Participante De bachillerato O trabajador Ahí nos comentan Un poco De que se encargan Ustedes Aquí en el INSE El nombre Del producto Y es muy importante Decir que Tienen que utilizar Materiales de provecho El tema Es un tema libre Se puede presentar Un solo objeto Por participante Se pueden utilizar Materiales complementarios Como pega Hilo Pintura Entre otros Utilizar cualquier Producto Es causal De descalificación O sea Si el producto Que ustedes Están lanzando Ya lo Ya lo tenían Elaborado Eso puede causar La descalificación Recordemos Que esto es Para implementar Más la ecología Y poder sembrar Un poco La conciencia Ambiental En nuestro país Así que Los invitamos A todos Y a todas A participar En este gran concurso Bueno de hecho Luis te comento Uno de los entrevistados De la semana pasada Hizo un gran proyecto En Yaracuy Con materiales Reutilizables La entrevista Que está colgada En nuestro canal De Youtube INSE Socialista Profundizan un poco Más el tema Con José Exacto Gran muchacho De Yaracuy Así que Esperamos que todos Se puedan involucrar En este gran concurso Y es así Como Vamos a dar lectura De la frase educativa Enseñen Y tendrán Quien sepa Eduquen Y tendrán Quien haga Simón Rodríguez Nuestro gran maestro Simón Rodríguez Yo los invito Realmente A leer los pensamientos Robinsonianos De nuestro gran maestro Realmente Una palabra Que promete Y que tenemos Que tener en cuenta Que la educación Es lo más importante Aparte de eso Lo que habíamos hablado Anteriormente Con Nuestro invitado Nuestro invitado Sobre Sobre De que Tenemos que Hacer Tenemos que Realizar Este Te doy pase Luis Si así es Estefany Queridos radio Escucha Nos despedimos En nombre De El Presidente De la Fundación De Radio Miraflores El general De brigada Jorge Eliezer Márquez Monsalve En la vicepresidencia José Manuel Blanco Díaz En la coordinación General Sandra Jiménez En operaciones Adán Mogollón En la producción General De Somos Inces Radio Jessica Lugo Winde Rivero Y Longina Tobar En la asistencia De producción Eubolo Mora María Fernanda Vargas Y Miguel Llanes Junto a nuestro Equipo de asesores Comunicacionales Del Inces En todo el país En edición Y montaje De Somos Inces Radio Fernando Chacón En la conducción De este espacio Tuvimos el inmenso Placer De acompañarles Ante el micrófono Estefany López Santiago González Y Luis González Certificado de locución 46.346 Despedimos Y damos especial Agradecimiento A nuestros queridos Aprendices Que estuvieron También presentes En la grabación De este espacio Oriana José Jesús Estuvieron por allí Presentes Viendo como hacemos Somos Inces Radio Y bueno Nos despedimos Con el agrado De su visita Chao chao Nos escuchamos La próxima semana Hasta aquí Su espacio Somos Inces Una herramienta De inclusión Al proceso social Del trabajo La cita Es todos los jueves A las 10 de la mañana Por Radio Miraflores La voz De la verdad La voz La voz La voz ¡Gracias!